Amigos de Canal Guagro, en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Se trata de la nadadora Máster Orgullo del Estado de Guerrero, que ha destacado en el nivel nacional e internacional. Se trata de María Eugenia Wals Galindo, mejor conocida como Miss Maru. Bienvenida, ¿cómo está? Como dice Maru Wals, que es una frase que me gustaría que la aprendieran, porque ya se conoce en México, de excelente para arriba. Cuando ustedes la dicen, ¿se sienten así? De excelente para arriba. Excelente, muy bien. Pues antes, para comenzar esta entrevista, quisiéramos saber, ¿dónde nace Maru Wals? En Pinotepa Nacional, Oaxaca. Y me vine muy chiquita para Acapulco. ¿Cuándo llegué a Acapulco? En el año de 1950 y tantos. Yo, como les digo, en la era de los pica piedras. Cuando Acapulco estaba, no estaba bonito, estaba precioso. ¿Aún era virgen todavía? Sí, pero yo llegué aquí porque yo escuchaba la canción, yo ya se los platiqué, de la Barca de Oro. Entonces yo imaginaba un lugar bello y yo quería conocer el puerto donde estaba la Barca de Oro. Y llegué. Perfecto. ¿Por qué llegué aquí entonces? Esa es la razón por la que llega Maru Wals aquí. Esa es la razón por la que yo llegué. Por la que, es que tanto pedía a mi mamá que me trajera, porque era mi sueño. Y mi sueño lo cumplí. Ok. ¿Cómo vivió esos años maravillosos de ese Acapulco? Mira, después de que aprendí a nadar, me estaban enseñando mis compañeras y me hundí, porque me desesperé. Tragué muchísima agua y me hundí. Pero un pescador sí se dio cuenta de que yo estaba en problemas y me sacó. ¿Y dónde crees que amanecí? Desperté en la Cruz Roja. Y como me salí sin permiso, cuando llegué a la casa, antes de cualquier cosa, me dieron lo que nos deberían de dar ahora. Me dieron una paliza bien buena para que me entendieran. Para que entendieran. Sí, y para que la próxima pidiera permiso. Y así, al día siguiente, volví a ir al mar y mis compañeras me dijeron, no te podemos enseñar porque nos pides mucho tiempo y nos dan una hora para venir al mar. Le dije, no, deme una hora. Y en una hora, prometo. Aprender a nadar. Y sí, lo hice. Y es fantástico. Y cuando tú escuchas una orden, la ejecutas, la obedeces, qué bonito es porque tú tienes confianza de la persona que te está enseñando. Ok. ¿En qué año Maruwal se dedica a la natación, pero ya como máster? Bueno, yo empecé a nadar porque me gustaba mucho tener contacto con los niños de mi barrio. Yo viví por la Candelaria y había como 20 niños, todos me seguían. Y yo los llevaba al mar. Y seguí nadando. Y ya estuve en la escuela en la Altamirano, en la primaria. Y ahí llegaron unas personas para ir a un campeonato internacional. Pero teníamos que pagar. Y pues mi mamá no tenía dinero para pagar. Y ¿sabes qué? Todavía sigue. Tú tienes que pagar tus propias competencias. Y a la natación máster, que sí te voy a explicar qué es el máster, porque mucha gente cree que eres lo máximo. No. Yo empecé a los 58 años. Mi primera competencia y fue nacional. Porque estuve con el profesor Joaquín de la Peña. Él me entrenó. Y qué manera de entrenarme. Yo no entrené con personas de mi edad porque no había en Acapulco. Yo entrenaba con niños y jóvenes. Y uff, sí era muy pesado, muy pesado. Pero fui a una competencia nacional y gané todo. Y empecé muchos récords. Y así lo sigo llegando. Y ahora te explico lo que es el máster. Sí. Hay los jóvenes cuando nadan, nadan antes de los 19 años. Entonces ellos los llevan a competir a todos lados. Pero quedan de 19 a 24. Es el premáster. Y se quedaban libres. No había competencias para ellos. Porque ya son muy grandes. Sí, sí. Para las olimpiadas. Y son muy jóvenes para pertenecer al máster. El máster principia en 25 años. Ok. Y va cambiando cada 5 años. 25, 29, 30, 34, 35, 39. Así. Yo en los países que he ido, una vez que fui a Brasil, a Rio de Janeiro, me impresionó una mujer que la llevaban así toda temblando por la orilla de la alberca. Iba con los hijos, los nietos, los bisnietos y el médico. 110 años. Wow. Casi no caminaba. Casi no caminaba. Y como nada más era una competidora, la metieron en las categorías de 60, 70 años. Y cuando le dice al médico, yo me voy a subir, le dice, no, de abajo. No, es que yo siempre me subo. No. Le dejaron 60, 70 años contra 110. ¿Y quién crees que ganó? La de 110. Porque no dejaba de nadar. Ella no dejó de hacer ejercicio. Y tenía una condición. Ella era un pez en el agua. Y fantástico. En ida y vuelta a los 100 metros, ganó a todas las de 60 y a todas las de 70. Excelente. Eso es lo que vale, el ejercicio. Perfecto. Pues me gustaría que nos dijera cuáles han sido sus mayores logros como nadadora. Bueno. Logros, todos los lugares a donde he ido. Satisfacciones, enormes. ¿Por qué? Porque hay una nadadora que me exige mucho. Que me entrena, que me pide, que me obliga. Es Maru Walsh. Sí, sí. Nada. A ella no le puedo decir, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy tengo flojera. Porque la palabra flojera no me gusta ni en el vocabulario. No sirve. Sí, sí. Los jóvenes usan mucho la hueva, ¿no? No, no, es que me da hueva. Así dicen ahora. Sí, ahora los jóvenes. Y se oye muy desagradable esa palabra. Sí, ¿verdad? Es más, a mí, a mí, en mi vocabulario, las malas palabras, no. Las dejo para que las digan los pericos de Alvarado. Nada más. Porque esos son pericos y son animales. Sí, sí. Pero cuando tú le enseñas bueno a un perico de Alvarado, habla bueno. Bueno, pero ahorita, los jóvenes, como me encantaría dialogar con ellos para enseñarles que también se pueden decir cosas bonitas sin decir majaderías. Sí, sí, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que es un campeonato mundial? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tienes que pagar? Y yo, pues desgraciadamente, puedo decir que el único que me ha apoyado para unas competencias de las dos nacionales y unas de México, Rogelio Ortega, que estuvo de gobernador interino. No es del único. Pero este campeonato mundial, yo quería ir, pero era demasiado caro. Y entonces los organizadores dijeron, se va a dar un boleto de avión a la nadadora de México que tenga más récords. ¿Quién crees que se lo ganó? Maru Wals. Maru Wals. Porque soy, y sigo teniendo muchos récords. Aprovechando eso, quisiéramos saber aproximadamente cuántas medidas tiene Maru Wals. No, pero déjame decirte, en este evento mundial, que fueron de todos los deportes, fuimos más de 8.500 participantes de todo el mundo. Ahorita estoy, no sé, no he contado bien, pero cerca de las 2.000 medallas. ¿2.000 medallas? Ajá. Muchísimas. Yo empecé a los 58 años. Es que no me ha fallado ninguna. Sí, sí. Y no quiero que me falle ninguna, porque sí me exijo mucho. Sí, sí. Me disciplino. Yo tengo una cosa para cuando tengo mi grupo de ecologistas, que luego te voy a platicar. Sí, sí. Orden, disciplina, respeto, obediencia. ¿Sí? Esas son mis cuatro cosas. Sí, sí. Y en el caso de ecologista, amar a la naturaleza. O sea, son cinco. Cinco. Y entonces, si yo quiero implantar ese reglamento, soy la primera que tengo que obedecerla. Así es. Porque no te puedo enseñar, pedir que hagas algo, no robes si yo soy un ladrón. ¿Sí? Sí, sí. Así de fácil. No puedes robar. Te prohíbo robar, pero yo estoy robando. No seas un mentiroso. Pero yo soy mentirosa. Entonces, lo primero es que tú, las reglas que te pongas. Yo siempre he dicho, y se los voy a pedir a los jóvenes, a los jóvenes, nunca esperen nada de nadie. Nada. Nunca. En donde estén. Pero esperen mucho de ustedes mismos. Exígete. Oblígate. Y realízate. Y ponte metas. Y llega. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero llega. Así es. Eso es para ustedes. Están bien pollitos. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, me gustaría saber, ¿qué lugares has visitado Maruual? ¿Cuál le ha gustado más? Bueno, de todos lados hay uno que me encantó. Me encantó Lima, Perú. Sí, me gustó Rio de Janeiro. Otro también fue Costa Rica. Qué belleza de país. Porque aman la ecología. Y una de las cosas que me gusta es que a donde yo voy no hay basura. Las calles, tus banquetas, todo está bien. Puedes caminar. Y el respeto de las reglas de tránsito. Bueno, te dan paso con toda la cortesía. Y aquí, oh, Dios mío. Yo, no sé, quiero hablar al jefe de la policía. Quisiera que me buscara para enseñarle un poquito de reglamentos de tránsito. Porque si él no lo sabe, no nos puede transmitir. ¿Sí me entiendes? Sí. Si te digo, lo que tú no sabes, lo que tú no haces y quieres que otra gente lo haga, no lo puedes obligar. Sí, sí. ¿Sí? Porque yo muchas veces he visto patrullas que se pasan en el alto y hace, hace, van por todos lados. ¿Y por qué? Bueno, es que ellos son los de tránsito. ¿Y qué? Yo he visto, he viajado en muchos países. No hay eso. Hay más respeto, hay más cortesía. Y verás qué bonito se siente cuando los jóvenes son caballeros. Sí, sí. Sí. Es, yo, me robaron mi carro hace años y pues tengo que viajar en camión. Y llego y mi pierna izquierda ya no quiere caminar conmigo por mi caída. Y llego y el camión todo lleno y los jóvenes están sentados y no te dan el asiento. Y luego le digo, jovencito, sé cortés, sé caballero. No, señora, hay caballeros. Habemos caballeros, pero no hay asientos. Es que se tiene que educar al joven, pero no se tiene que educar con esa presión y esas palabras. No, no puedes educar así, con cortesía. Y con amor también, ¿verdad? Bueno, definitivamente. No hay amor, no hay nada. La vida sin amor no es vida. Perfecto. Pues me gustaría que nos dijera qué compañías están por venir para amar Uwals. Uf, si vieras ya, creo que les mandé el programa. Sí, hemos estado recibiendo. Les mandé el programa, está llena la hoja. Pero faltan los dos nacionales. Parece que un nacional va a ser en León, Guanajuato. El otro no sé. El año pasado fue Querétaro y Cancún. Y son caros también, muy caros. Sí, sí. Pues hace rato nos hablaba un poco sobre su amor por la ecología. Quisiéramos que nos comentara un poco más acerca de las actividades que realiza por el amor a la ecología. Mira, yo tengo una frase que dice, Dios perdona. El hombre, a veces, la naturaleza, jamás. Se está hablando del calentamiento global. Pero es triste ver cómo yo, mi próximo artículo que sale es los desperdicios del agua. No sabemos cuidar el agua. Lavan las banquetas con manguera. Tiran el agua. Fugas de agua. Uf, hay un montón. Pero no sé qué pasa. Y yo, ahora se dice ecología. Cuando a mí me enseñaron el amor a la tierra, defiende, mi bisabuela me decía, defiende la tierra, siembra la tierra, ama a la tierra. Y lo sigo haciendo. Y lo sigo transmitiendo. Y yo quiero que, pues que todos, yo siempre he dicho que en el planeta somos millones y millones de personas. Si la mitad de esos millones que somos sembráramos un árbol, y si dos, sería fantástico. Y nuestro planeta nos los agradecería y nos los va a agradecer si los seguimos transmitiendo. Yo quiero que haya programas en las colonias, enseñar a los niños. Hay lugares, muchos lugares vacíos para sembrar un árbol. Para sembrar. Sí. Amo la naturaleza. Eso es, ahora te digo, lo llaman ecología. Ya no saben qué es eso. Sí, sí. Sí. Si yo te digo, si yo le digo a un niño chiquito, tienes que ser ecologista. Me van a decir, como dicen ahora los niñitos, ¿y qué onda, mis Marú? Sí, ¿verdad? No entienden. Pero si yo le digo, ama a la tierra, cuida a la tierra, siembra en el desperdicio, haz composta. Y los niños inmediatamente piden, mira, esto yo lo he promovido. Y yo en la casa hago árboles desde la semilla. Ya cuando están grandecitos, los dono. Al que quiera un árbol, lo piden aquí, ellos me hablan y yo se los traigo. Tengo itaco, tengo nonis, tengo mangos, tengo aguacates, porque me como los aguacates y las semillas. Las guardo un poquito, las siembro. Y es fabuloso, la tierra te da, pero ya estamos, la gente que es ambiciosa del dinero, mata a los árboles, porque va a vender la madera, porque va a ganar mucho dinero. Sí, sí. ¿Y qué? Ni siquiera cuando se muere, ni siquiera le hacen su caja de madera. Se la van a hacer de fierro. ¿De fierro? Sí. ¿O de alguna madera industrial? No, se la hacen de fierro o de plástico, ya no se la hacen. De todo lo que vendió toda su vida, de todo lo que dañó a la tierra, ni siquiera le hacen la caja de madera. Así es. Hay que quitarle a la tierra todo lo que nace. Antes, los campesinos, yo lo recuerdo porque a mí me gustó desde niña ir, me gustaba, los campesinos cortaban un árbol, por necesidad. Pero ya tenían como diez arbolitos para sembrar. Por cada árbol sembraban diez árboles, porque a veces no todos pegan, pero por cada árbol sembraban diez árboles. Ahora talan mil árboles y ni siquiera siembran un árbol. Así es. Sí. Pues, hemos escuchado mucho de muchas actividades que hace. ¿De dónde saca esa vitalidad, Maru Walsh, para hacer todo eso? Desde que me levanto. Me levanto todos los días, porque así me lo pidió mi bisabuela. Levantate a las cuatro de la mañana y te tomas un cafecito con leche y un pedacito de pan. Le decía yo, abuela, pero a las cinco, ¿sí? No, a las cuatro. Abuela, a las cinco. Y me permitió a las cinco. Entonces, todos los días a las cinco de la mañana. Es como los pájaros. Los pájaros no tienen ni lunes, ni martes, ni miércoles. Los pájaros tienen el nacimiento del sol y la puesta del sol. Punto. Hay que comer aquí. Y hay que hacer mucho ejercicio, hay que volar mucho, ¿eh? ¿Y nosotros qué? No me digas ahora con los aparatos de aquí, como se llamen, este, ya no te hablan, ya no te ven, ya no... Todo por el celular. Yo le hablo a los niños y están con el aparatito. Y se olvidan de la naturaleza. Hay que inculcar más a los niños que existen, no nada más la tecnología. Existe la naturaleza. Y si no la ayudamos, ya se los dije, la naturaleza, no perdonan. Los plásticos, yo cómo he pedido los plásticos. Ahora se hacen bolsas para reusar y reusar y reusar. Y quedas, van al mercado una bolsa, otra bolsa, un jitomatito, una bolsa, una medicinita, una bolsa. Llegas a la casa y todo a la basura. Los plásticos no se van a disolver ni en mil años. Así es. Y les pido, lleven sus bolsas reusables para ayudar a la tierra. Así. Excelente. Pues es un buen mensaje ese. Nos gustaría que hiciera una invitación a las personas que nos están viendo a que realicen una actividad física. Ya sea, correr, practicar un deporte. Mira, la gente me pregunta, Miss Maru, ¿y cuántos días a la semana tengo que hacer ejercicio? Bueno, les voy a contestar con otra pregunta. ¿Cuántos días a la semana comes? ¿Sí? Sí. Tú solo te diste la... Sí. Tú eres diario. Y desgraciadamente, tres o cuatro y a veces hasta cinco veces al día. A mí me gusta mucho no imitar al humano. No me gusta. Nunca me ha gustado. Me gusta imitar a los animales. A los animales acuáticos. Me encanta. Porque yo a mis niños cuando los enseño a nadar, no hablo. Toco. ¿Sí? No hablo. Punto. Ahora, el animal, cuando es chiquito, come, 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 come. Todo le das. Cuando es más grandecito, pues ya come como cinco veces. Cuando es más grandecito, come tres o cuatro. Cuando ya es semi-adulto, come dos. Pero cuando es adulto, ¿cuántas come? Una vez. Una. Y comer a una cosita aquí a mediodía y toma mucha agua, mucha agua. Sí, mucha agua. Y en la noche, ¿sabes? Se le pone que yo tengo un pelo. ¿Sí? Y nada más come una vez. Una vez. Nada más. Si no se lo comió, al otro día se come lo que dejó. Pero no. No se le sirve más que una vez. Y nosotros, y luego con la televisión que te hacen, come esto, come esto, come esto, come esto, uff, ahora hay rotoplaz. Ahora los cuerpos se dicen, parece un cuerpo de rotoplaz. No. Antes había tinacos. Sí. ¿Sí? Entonces ya, hijo de ya, de un cuerpo de tinaco. No. La gente me pregunta, ¿cuánto debo de pesar? Es fácil. Si mides 1,60, que es tu medida, quita el 1, ¿cuánto te quedó? 60. Eso. Mides 1,80, quita el 1, te quedan 80. Eso. Yo mido 1,48. ¿Cuánto peso? 48. No, peso 47 porque la ching kong kong ya me dejó con 1 abajo. Me dejó con 2. Y no he podido recuperar el... Todavía no. Recuperé 1. Y me cuesta. Porque yo nada más como, no como mi cachorra, pero como 2 veces al día. Nada más. Almuerzo bien, como a las 11, siendo mi café a las 5 de la mañana, con un pedacito de pan, y como a las 6 y media de la tarde. Nada más. Y si ya medio día, no, me como una fruta, tal vez una galletita, pero tomo agua, agua, agua. Y ya. Nada en la calle, ¿verdad? Como nosotros. No, pero no. Nada. No, en la calle yo no como, para nada. Yo me cuido, en ese aspecto me cuido muchísimo. ¿Por qué? Porque no tomo medicamentos. Yo no tomo... Ah, muy bien. No tomo medicinas. ¿Por qué? Porque no quiero enfermarme. Y porque no quiero. Sí, nada más, porque no quiero, por eso no me enfermo. Sí, sí. Digo. Siempre la mentalidad positiva. Fuera de mi caída de cabeza, que me la rompí, pero nada más. Y que mi pierna izquierda no quiere venir conmigo, pero la obligo. La obliga. Y a pesar de que dice que le dio esa enfermedad, pues usted iba a entrenar, ¿verdad? Todos los días se paraba. No, de que, no, de que, me tiró en cama, no, no me tiró en cama, me tiró en el suelo y no me pude levantar. Fue mi hijo a levantarme. Un día. Un día, nada más. Nada más. Al otro día. Al otro día. No me dejé. Me arrastré y me subí a la cama y me bajaba así. Pero dije, a mí no me derrotas. Y medicinas, nada. Eso es lo importante, ¿verdad? Tener el cuerpo siempre activo. Tengo una doctora, que la hago, me rompí mi muela, comí una piedra. Ah, porque si tengo una suerte para los pejoles, ahí hay una piedra. Que me salga en la piedra. Me tocó. Me hice, me rompí mi muela como en seis pedazos. Y me sacaron, nada más rápido. Me dice, son seis pedazos, pero ahorita en quince minutos. Rápido se la saco. ¡Chap! La pobre dentista está, uff, tiene los dientes como de elefante, pues. No me la podía sacar. Y me la sacó, por fin, el último pedazo. Ah, dice, ahora le voy a dar un desinflamatorio. Y me dice la doctora que no atiende. Nada. Pero doctora, nada. ¿Pero qué va a tomar? Nada. ¿Pero se le va a hinchar? No. Nada. ¿Y qué hice? La gente, todo recurre a medicinas. Hay una hierbita que se llama golondrina. Es para las infecciones de las heridas. Me lavaba, hacía buchitos con golondrina y comía árnica. Ya. ¿Con eso quedó? Sí. Nunca se me inflamó, nunca nada. Pues muy bien, es muy importante eso, ¿no? También usar la medicina alternativa. La medicina de, como dicen, la medicina de antes. ¡Wow! Era fantástica. ¿Y si no la tomas? Es que nuestro cuerpo, es lo que no sabemos. Mira, nuestro cuerpo tiene todo. Tiene todo con qué curarte. Y luego cuando a veces no te curas tan rápido como tú quieres, es mejor hacer la cura de los animales. Nadie la conoce. Tú no la conoces. No, pero nos gustaría que la compartiera. ¿Sabes qué es? No. Dormir. Tomar agua, agua, agua y dormir. Y tu cuerpo va a darte lo que necesitas, ¿sí? Porque comiste bien. Sí, sí. Comiste bien, entonces tienes los nutrientes necesarios para esto, para esto, para esto. Así de fácil. Ok, pues muy importante, chavos. Ya escucharon, también a las personas que nos escuchan, esta medicina, este remedio, ¿verdad? Para curarse rápido. Según lo van a oír, lo van a oír los jóvenes. Nada más que no se vayan a aprovechar y que se vayan a querer dormir todo el día. No. ¿Cuántas horas? No, 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 tampoco. Tienes que dormir nada más cuando estás enfermo. A veces un día que no te levantes de la cama, sale, come, se lo que quiera. Sí, te cuesta un día. Un día. No más. Y ya, ya dices, wow, estoy muy bien. Como nuevo. Y ojalá esto lo vean los jóvenes. Pero yo sí les voy a pedir una cosa cuando oigan esto. No hablen. Porque algunos tienen todo el interés de oír lo que estás diciendo, los mensajes, las sugerencias. Pero otros que no tienen respeto están hablando. Y le hablan al compañero o al otro. Entonces, este quiere hablar y molesta a tres. Lo mejor es que no hablas. Quedar callada, ¿verdad? Sí. Porque yo inclusive cuando he ido a... Que me han invitado a conferencias y eso. Me dan micrófono. No lo quiero. Mi voz no es fuerte. Pero hago que todos se callen. Si veo que alguien está hablando, yo me callo. Entonces, como me ven... Porque yo les digo antes, cuando vean que yo interrumpo, es porque alguien está hablando. Y he ido y... Pues dos, tres veces me quedo callada. O sea que sí ponen atención. Ok. Pues nos gustaría escuchar cuáles son sus deseos para este 2016 que acaba de iniciar. No esperar, como te digo, no esperar nada de nadie. Y es lo mismo que yo les pido. No esperen nada de nadie. Porque dicen, te deseo esto, te deseo aquello, te deseo que todo te vaya bien. Pero no es de milagro. Porque yo no me voy a quedar sentada a esperar lo que me desearon. ¿Qué tengo que hacer? Moverme. Sí. ¿Sí? Y activarme. Si yo quiero algo, pues tengo que ir a buscarlo. No me va a llegar aquí. Entonces, que todo lo que quieran lo logren con su actitud. Excelente. Pues nos gustaría también que nos dijera, ¿qué pueden hacer los universitarios o qué deben hacer para tener un mejor guerrero? Primero, te tienes que querer a ti. Primero, segundo, tienes que querer el lugar donde estás, la colonia donde estás, el estado, el municipio y el estado. Cuando tú sabes querer a esas cosas, le vas a tener respeto y lo vas a ayudar en lo que puedes. ¿Cómo vas a ayudar a tu colonia? Pedir al vecino, vecino no tires la basura. Ah, a veces te dicen, uy, te dicen cosas, wow. Pero no importa. Sí. No se dejen que si los insultaron, los dijeron, no se dejen. O sea, tampoco contesten. No se enojen. Síganlo haciendo. Insistir en la actividad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me preguntabas de la ecología. Yo voy a la isla de la roqueta. Me encanta, la quiero, me gusta. Yo viví, otra vez te voy a contar esa historia de cómo fui a la isla de la roqueta. Me encantó tanto que la cuido y la limpio. Recogemos basura. Yo, desde hace 66 años. ¿Sesenta y seis años? ¿Qué me encuentro con que, uf, donde puse un letrero, no tires basura, ahí me dejan la basura. Por favor, cuida el ambiente. Ya me destrozaron un árbol. Ya los dejaron en el camino. Sí, sí. Y si yo me enojo, ya no lo quiero hacer, pobre isla de la roqueta. Sí, sí. ¿Sí? Hay que insistir. Sí. Si tú quieres tu colonia, quieres tu casa, hazlo, ayuda, cuida. Ya encontrarás, como me dicen que estoy loca, no importa, ya encontrarás otro loco que te apoya. Eso sí, tiene mucha razón. Pero te llenas tú mismo de satisfacción. Es para ti. Es la actitud que tú tienes. Y verás, si todos apoyamos así, Acapulco va a ser otro. Igual de bonito. Que lo veamos bonito. Y Guerrero también, ¿verdad? Ah, no, y Guerrero, Guerrero, uh, si en el mundo hay tantas cosas, tuviera las cosas que tiene Guerrero. Uh, sería fabuloso. Sí, ¿verdad? Excelente, pues ahí está el mensaje de Maru Walsh para los universitarios para cambiar Guerrero. Pues por último, quisiéramos que agregar algo para terminar esta entrevista, lo que ustedes sé. Una cosa, todas las personas se tienen que olvidar de una palabra. ¿Cuál es la palabra que se tienen que olvidar y escarbar y meterla ahí, como la composta? A ver si no me equivoco, ¿eh? No puedo. No puedo. No. Flojera. Me da flojera. No quiero, ay no, tengo flojera. No, olvídensela. Háganlo. Y tengan paciencia, mucha, pero mucha paciencia. Y yo como les digo a quienes me apoyan y me ayudan y estoy muy contenta con mi grupo. ¿Conoces la isla de las Galápagos? ¿Has oído hablar de ella? No. La isla de las Galápagos hay unas tortugas que se llaman de Galápagos porque hay una isla que así se llama. Es el único lugar del mundo que hay unas tortugas así. Yo les digo, cuando ven que hay un caparazón de tortugas de las Galápagos, pónganselo encima y ya trabajen. ¿Por qué? Porque nada de lo que te digan te va a llegar. Y aunque sea una tortuguita, pero no las maten. Y sí, así. Ok, pues muchas gracias. Una excelente entrevista hemos tenido con Maru Walsh. Vamos a estar siguiendo muy de cerca sus actividades, qué es lo que hace. Porque pues este mensaje es muy importante para los universitarios, todo lo que nos ha compartido en este momento. A mí me gustaría un día ver a los universitarios así. Y ver si realmente tienen el respeto de escuchar a una persona. Cuando les habla. Excelente. ¿Cómo pueden contactar a Maru Walsh? A lo mejor algún universitario quiere contactar, quiere ayudarle en eso que hace de la naturaleza, de la ecología. A lo mejor quiere que le enseñe algunos tips de cómo ser una nadadora. Mira, próximamente vamos a hacer un programa, voy a hacer un programa con niños. Porque van a hacer un pequeño maratón de 300 metros. Y vamos a acompañar a muchos niños. Yo los voy a invitar para que nos acompañen a la playa a encauzar a esos niñitos o a los que quieran meterse también al mar. Y yo tengo un teléfono en casa. Se los dejo. Nada más con la promesa de Scout. De que no me hablen después de las 8 de la noche porque no estoy, yo ya estoy dormida. Soy como los pájaros o como las gallinas de Rancho Pobre. Las gallinas de Rancho Pobre van, están viendo que se va a ocultar el sol y ya se van a buscar un árbol. Ahora no, ahora ya los encierran con luces para que crezcan así. Entonces, 485, 91, 58. Excelente. Te voy a decir para que se lo aprendan de memoria. Casi todo el mundo se los aprende de memoria. 485 es el área de Vista Lebre. Ok. 91 años los que tú tienes. Y 58 los que yo tengo. ¿Qué es mentira? ¿Pero así? ¿Cuál es mi teléfono? 4, 81. 85. 85. Vale la memoria. 91. 91. ¡Qué va! Se me olvidó. Practiquen la memoria. Practiquenla. Mira, yo traigo esto porque soy alérgica a casi todo el medicamento. Pero... ¿Su número? ¿Su nombre? Sí. Mi nombre. Te voy a dar un número. 7287-360-135-5F-PE. Excelente. Es mi número de seguro social. Sí. Nadie se lo sabe. Leo, ¿cuál es tu... No lo sé. A veces está un teléfono, ¿no? Por lo mismo que usamos el teléfono para guardar. Practica la memoria. Es bueno. Es como agarrar un estropajo y lavarte tu cerebro. Y te sorprende de lo que sabes. Excelente. Pues muchas gracias. Voy a tener que practicar más la memoria en ese sentido. Y pues le agradecemos mucho por la entrevista, de verdad. Han sido muchos mensajes, mucho aprendizaje para los universitarios. Y pues muchas gracias, ¿eh? Y cuando saludes, aprieta. Apretar. Aprieta. Porque así transmites. Porque eso de que te hacen así, no hay horror. Pues muchas gracias. Amigos, seguimos en Guadro TV. ¡Gracias!